Y ya no puedes comprender, honrado parecía ser el dolor que pudiste tener Susurrar en tu oído otra vez, sabes que podían herirte, y frío te volviste Y ya no puedes ni sentirte, estoy cayendo, desvaneciendo, estoy sintiendo Todo perderlo, tú que no pareces mentir, y en tu mente nada leí La vela que nos alumbró, una sonrisa entre los dos Sabes que no quiero herirte, ni si tú te resistes, y ya no puedo ni más sentirte Ya estoy cayendo, desvaneciendo, y ya no puedo ni respirar Estoy hiriendo, todo lo pierdo, me duro y duro y ya no puedo más Adiós 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 Adiós